A ella nadie la controla, es auténtica y real, tiene un sexy movimiento, va a la hora de bailar, ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora, ella es una chica que ríe, que cuando camina más no se enamora, ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora, ella es una chica que ríe, que cuando camina más no se enamora, Ella es un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un wow Ella es un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un wow Me encanta cuando se mueve, como baila Tiene un bumbum que mata los impacta Todos la quieren tener, quieren tocar su piel Pero ella no es fácil, ella no es fácil Me vuelves loco Como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoca Y se vuelve inevitable querer tocarla Me vuelves loco Como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoca Y se vuelve inevitable querer tocarla Ella anda sola, de manzana tiene una cola Escucha al villano y que ni día a toda hora Le gusta un montón, cuando hacemos cumple y cuando hacemos reggaeton Ella anda sola, de manzana tiene una cola Escucha al villano y que ni día a toda hora Le gusta un montón, cuando hacemos cumple y cuando hacemos reggaeton Ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora Ella es una chica que ríe, que cuando camina, más no se enamora Ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora Ella es una chica que ríe, que cuando camina, más no se enamora Me vuelves loco Me vuelves loco Como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoca Y se vuelve inevitable querer tocarla Me vuelves loco Como camina, como baila, esa nena mata Me desenfoca Me vuelves loco Me vuelves loco Me vuelves loco Se vuelve inevitable cargarla Primero fue práctica, después un calentamiento Y ahora llegó la hora de jugar Hoy me di cuenta que era verdad El alumno puede superar al maestro Porque si pensás en grande, te haces grande Gracias por ver el video